Vecinos allí de Villa Laurel, en San Lorenzo, están hartos de robos domiciliarios, denunciaron a un vecino, incluso piden que haya desalojo. Pues ellos saben, en ese sentido, manifiestan directamente que el vecino es el que le sale a robar. ¿Por qué? Ellos no le conocen, pero que vino a vivir en una casa cuyo propietario, el propietario de la vivienda, falleció. Y desde el fallecimiento, más o menos una casa abandonada, ellos vivieron... Tomaron la casa, tomaron. Tomaron la casa, un grupo de gente que ellos ni siquiera le conocen, y son supuestamente los autores de robos domiciliarios allí en la zona. Hablan desde ventiladores hasta gallinas, incesantes, ¿verdad? Y nosotros pudimos, íbamos a conversar con los vecinos, ahí enfrente estaba la policía, frente mismo a la casa, y por lo menos lo que pudimos observar es que la energía eléctrica es producto de un enganche nada más. Hay una conexión legal, una conexión clandestina. Enganche, los vecinos no nos decían, nos mostraban incluso y vimos nosotros. Que escuches, ¿cómo esto? Yo pensé, ¿cómo enganchan, decía yo, para tener energía eléctrica? Pues se veía perfectamente bien desde... Vente mismo a la casa, se engancha directamente nomás por los dos cables de la ANDE, ahí está, y directamente ya baja, sin nada de medidor, directo allí a la casa y cuenta con energía eléctrica. Rodolfo, y ante la presencia policial, veíamos que estaban los ocupantes de la casa observando. Estaban, sí. Y paralelamente ellos estaban filmando también con sus celulares. Ajá, ajá, la interven... Bueno, pero no hubo intervención, ¿qué fue? No, 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 hubo intervención porque no pueden entrar ellos en la casa. La policía no puede entrar. Por eso te digo. Ya varias denuncias hubo. Entonces no pudieron intervenir. No, no, no pudieron intervenir, ya varias denuncias hubo. Ahí está la fiscalía, y eso es lo que le preocupa a los vecinos, por eso piden desalojo como 10 denuncias, ahí ya en sede del Ministerio Público y la... Pero la denuncia tiene que venir de los propietarios y la casa está abandonada. No, no, los vecinos denuncian. Sí, pero los propietarios no, pues. No, el propietario obviamente falleció, ¿verdad? Y por eso. Sí, sí. Entonces... No, pero denunciamos robo a ellos, ¿verdad? No por el usufruto de la ley. Bueno, pues es difícil de comprobar, pues eso, ¿verdad? Está bien, sí. Claro. Sí, efectivamente. Pero bueno, es una situación que prácticamente se mantiene ahí en un stand-by, digamos. En un stand-by, sí. Sí. Y allí el tema es... Una laguna. Los habitantes de esta casa con el resto de los vecinos, más o menos así es, para que se entienda, ¿verdad? Sí, sí. Les indican directamente a este grupo de personas que son los autores de robos domiciliarios allí en la zona. Ante la atenta mirada de la policía. Sí, ante la atenta mirada. No, ahora protegemos, porque ahora ya piseí está de bebé. Llamaron ellos mismos, los vecinos llamaron, porque ellos lanzan piedra o cualquier cosa y ya lanzan piedra desde adentro y nadie le quiere atacar. Dice, nosotros atacamos y vamos a ser denunciados, decían los vecinos, ¿verdad? Y tienen razón. Bueno, vayamos a escuchar a los vecinos. Sí, escuchemos. Esta gente allanaron esta casa que estaba vacía porque el señor que estaba de encargado se murió. Y un día vinieron y aparecieron y allanaron esta casa ajena, en donde no sabemos dónde están sus dueños. Y son gente que roban, que empiezan a robar. Y acá hace, yo por ejemplo, hace 10 años que estoy y ni una estrilla se perdió. Y cuando empezaron ellos a mudarse acá, empezaron los robos y a todos, porque acá no pueden decir nadie que no fue el robo. En cada casa entraron. Y me dice mi hija, mamá, nosotros dejamos la casa sola y seguramente va a entrar. Y da la casualidad que mirábamos y mirábamos atrás, de repente mi hija dijo que saltó mi muralla y entró el minte ahí, rubito ahí. Y no me perjudicó a mí, pero le perjudicó a mi vecina. Cuando yo llegué, saltó la muralla, mi muralla, llevando unas cuantas gallinas así acá, en su brazo, por su pecho. Y yo tenía mi termo de agua caliente, que todos los días llevo para tomar con mi hija. Y destapé yo mi termo y le derramé acá, le derramé agua caliente acá y así se sacudió y en eso se le cayó una gallina. Y nosotros estamos viendo el desalojo de esta gente de acá, porque ya realmente como están dos, tres personas los que están, pero cinco, cuatro a la redonda estamos ahí y están todas quejados. Por más que sea que estén llevando muy pocas cosas, en mi caso por ejemplo un ventilador, pero es muy poca cosa, pero ya nos perjudica y aparte de eso la acción. Entonces eso es lo que estamos viviendo nosotros. ¿Serían noveditos? ¿Saben algo más ustedes? Y no sabría decir exactamente, pero es muy perjudicial. Jamás es como en este caso ya están diciendo dos, tres personas que nosotros inclusive podemos dejar, pero hoy por hoy ya es imposible dejar algo ahí.